Si aquí, mirad con las coñas, es como, es que hasta escribe mal mi, es que esto, esto está mal en tantos sentidos que, es estilo, esto ya es, este me está pidiendo, me lo está pidiendo, está forzado, está de, está forzado, me están los ojos sangrando, pero eso que está forzado sí que me sangra menos de la cuenta, pero es como, pero que me estás container.